Línea en el canal del left center field, la bola pica, viene dos para la goma, se va a limpiar el tránsito También para la goma viene Willy, doble el batazo para Ronnie Paulino, tres adentro Doble Coca-Cola con ánimo, destapa la pasión por el juego y anota tu hit de Coca-Cola Batea de hit comiendo en Burger King, los All-Star Burger King ahora en el play Ese pelotero llegó safe y con ganas de Dazzani llega safe, tómate una Dazzani Llegó seguro con seguros más reservas, llegó seguro como seguro puede celebrar los momentos más emocionantes de tu vida Fuegos artificiales phantom iluminamos las grandes noches Bienbo Vino con pichos rompientes y lo están zarandeando aquí a Nelson Figueroa Me luce que a Mauri Cazaña debe ser tentativamente el último bateador que enfrenta Nelson Figueroa Que lo han castigado con cinco carreras limpias al compás de ocho cohetas Recta en la esquina de adentro para el cubano que dio en su primera oportunidad esta Navidad Alarmastu con la tarjeta pan reserva Dos jugadores sin strike a la cuenta, primera y segunda, necesita presencia Mármol El lanzamiento Luna batea elevado que está buscando el tercer avance en zona faula Ahí pegadito a las ampliaciones ¡Bien! ¡Excelente! La jugada que acaba de hacer la sacó dentro del público Bueno, excitante Cuando de electricidad se trate, piensa en JJ Electric Sephora, suplidores eléctricos Bueno, Willy se metió a la segunda fila de los palcos bajos ahí del área de la tercera base Y evidentemente a nadie se le ocurrió hacer una Steve Bartmanada en esta ocasión Y le abrieron el campo a Willy Bueno, Mármol sacando de abajo, como debe ser Lanzador de grandes ligas, acostumbrado a situaciones de presión El batallero, el batallero, el batallero, el batallero, el batallero, la segunda base Fuerza Fernández al terreno corto del prado central con características de blu Pero ahí van, ahí van, mezcla Bueno Excitante este final Se fue Con cero carreras Cero es un error, una transferencia, un poncheado, dos quedados Vamos a escuchar al compañero Carlos José Lugo Y su comentario Ya gracias realmente Mire, si usted no está cerca de un televisor Vaya huyendo y busque uno Para que usted vea qué clase de jugada acaba de hacer Anderson Hernández Señores, se metió paralelo a la línea imaginaria que está encima de la almohadilla de segunda Y ha dado un salto totalmente vertical con su guante extendido para hacer el auto Una jugada simplemente extraordinaria La que acaba de hacer Anderson Hernández aquí para sellar y cerrar este noveno inning Con victoria para el Licey 5 por 2 Vamos a ver si ya está el compañero Alexander Gómez Gracias, Carlos José Lugo Anderson Hernández Muy bueno el bateo 3-0 esta noche, terminaste con una muy buena jugada Sentiste que la pelota estuvo en el guante y eso fue cuestión del destino No, no, yo le caía atrás a mi pelota todo el tiempo Y sabía que tenía que tirarme y nada, la jugada está hecha ¿Cómo viste este juego contra las Águilas? Bacando por tú, los bateadores de los Tigres ¿Cuál fue la estrategia contra Figueroa? Bueno, movelo, movelo dividí de un giro, yo lo toqué Nos envasamos los dos, diez días, anotamos una, tú sabes, así Así es que hay que jugar, no uno tiene que jugar el juego de uno, no el de él Finalmente desde el final de esta hora, ya ha ganado el último partido de este año En la temporada local, ¿cómo tú ves las onfilaciones de los Tigres ahora que están ahí Después de la segunda punta? Bueno, yo creo que nosotros vamos a dar mucha agua de beber Los equipos están buenos, pero si nosotros seguimos con esa ofensiva Y los pitchers también siguen así como están Yo creo que nosotros podemos llegar a la final Finalmente, ¿cómo viste el equipo de las Águilas? 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 Bueno, hubo unas cuantas ocasiones que no hicieron lo que tenían que hacer Y eso es lo que hay que aprovechar Nosotros tenemos que aprovechar los chances, ¿entiendes? Nosotros hubo un chance ahí que por poco no lo aprovechamos Que era con base llena y gracias a Dios, Paulino dio el doble Pero este juego es de oportunidades Uno tiene que aprovechar las oportunidades que se le dan Gracias, André, buenas jugadas Mateo 3-7 en la victoria de los Tigres Cinco carreras por dos en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo Ustedes continúen con nosotros desde el séptimo cielo En la camina azul del Estadio Quisqueya Adelante, Carlos José Bueno, señores, qué partidazo Yo creo que es el partido más emocionante que me ha tocado describir Sin lugar a dudas Por lo menos de entradas extras Patazo por el medio del terreno La bola pasa de Hit Victoria para los Toros Ahí está el talismán de los Toros Víctor Mercedes Las Águilas, dos carreras, seis Hit Cero error El Lisey, cinco carreras, once Hit Un error que parecía que podía ser costoso De Bonifacio con el Flyer Letfield Donde la brisa lo engañó, le dio en el guante finalmente Y pudo entonces anotar O anotarse Llegar a esta segunda Con el error de dos bases Y ahí está la jugada, amigos Ay, qué lástima que no estábamos mirando del top Pero fue una jugada increíble Vamos a ver si se ve otra vez Yo creo que se va a volver a ver Vamos a ver Bueno, se pone contento Mármol Pero no se vio la jugada Yo creo que los fanáticos quisieran ver esa jugada Porque fue algo de película Miren como los fanáticos Y ahí está celebrando Levantaron los brazos como le hicieron No, qué fue, ahí, qué fue A no, está fuera de William Ibar Vamos a ver Yo creo que le echaron para atrás Para que los fanáticos puedan ver el último out del partido En otra jugada de pelota Otra jugada verdaderamente sensacional No, este Ramón Ortiz En otro momento del partido Bueno Ok, Acosta entonces Sonido Acosta Gana el Licey el partido Finalmente Cinco carreras por dos Logrando derrotar por fin Al estelar Figueroa Ganando Pues El orgullo de Cotuí Bien es Ramón Ortiz La próxima transmisión Bueno, será después de Año Nuevo El día dos El día dos ¿A dónde jugamos el día dos? El viernes Aquí jugamos el día dos ¿Contra quién? Mira a ver Yo creo que contra los toros, ¿no? No, no Contra los gigantes me parece que es El día dos Lunes dos Mira a ver No, lunes no Viernes dos Contra los gigantes Viernes dos Licey y gigantes El próximo lunes Viernes dos Va a pasar ya El treinta El treinta El treinta y uno Pero mañana hay juego también Mañana el día treinta No hay juego Sí, está bien Pero dime cuáles son Compañero ¿Usted qué tiene ahí? Pues yo lo voy a buscar aquí Tiene que estar alerta Chino Tiene que estar alerta siempre Y no ponerte muy nerviosillo Mañana hay juego Sí, señor Mañana martes No hay juego aquí en la capital Pero El Licey juega en Santiago Con las Águilas No El Licey juega Hoy, ¿qué te pasa, Tomás? Juega con la Romana En el Francisco Michelli Mañana Mañana Que estamos a día Treinta Y entonces Las Águilas Juegan en el Julián Javier Con el equipo De los gigantes Eso es lo que hay Para mañana Después A celebrar Pues El nuevo año Treinta y uno Y primero Jueves Y el dos Continúa la temporada Y para el equipo De los tíres del Licey Jugarán aquí En la capital Contra los gigantes De San Francisco Bien Amigos Ahí está Un poquito La tristeza Del equipo De las Águilas Ibaeñas Tienen tres derrotas Pero voy a decir una cosa Les faltan Quince juegos Por jugar Es mucho el béisbol Que falta por jugar Yo recuerdo una vez Que los round robin Eran a doce juegos Pero no Ahora son A dieciocho partidos Y cada equipo Juega con el otro Seis veces Tres en una casa Y tres en la otra casa Compañero Billy Tiene usted el control Para la despedida De esta transmisión Y la victoria De los tíres del Licey Cinco carreras por dos Adelante compañero Gracias Inmortal del Deporte Tomás Troncoso A ustedes amigos Torneo Copa Presidente Y Compañía Nacional de Televisión Presentaron La Cadena Azul De los Tigres Del Licey Llegamos al mundo Directo Desde el Estadio Quisqueya A través de los canales CDN Canal 37 Carivisión Canal 26 Telecable Nacional Y 67 De Aster Carivisión Satélite Pansat 1R Frecuencia 38 44 Symbol rate 11.029 FET 7 octavo Polaridad Vertical Cable Santiago Canal 29 Y Coral Canal 39 9 y 8 De Telecable De Telecable Nacional Estuvimos con ustedes En la narración Roosevelt Comarazami Y el Delfon Sureña Los comentarios De Bienvenidos Roja Y el inmortal Del Deporte Tomás Troncoso En los comerciales Quien les habla Billy Reynoso Pasen todos Feliz arresto De la noche Cerveza Presidente Presentó Cochino Asi Cochino El Cochino Roja Alfredo